Hace un tiempo, Betty y Sergio del Club de Leones se comunicaron con el colegio invitándonos a participar del concurso Cartel de la Paz que organiza el Club de Leones todos los años. En este caso nos tocó a nosotros la invitación y bueno, por la edad de los chicos que tenían que participar realizamos el concurso con alumnos de sexto grado. En este caso el lema al que había que responder es liderar con compasión. Entonces bueno, todos los chicos de sexto quisieron hacer el dibujo, todos participaron y bueno, ayer vino el jurado y el jurado estuvo integrado por Elena Chantilly, por Elina Chantilly y por Erika Everard representando el colegio. Elena es docente jubilada, Elina es profe en el secundario y Erika es la representante de Pastoral. Entonces bueno, mirando todos los dibujos que ustedes ya los van a poder apreciar, divinos todos, cada uno con su impronta, decidieron elegir el dibujo de Gregorio Gorbo, que aquí es nuestro ganador. Gregorio, dijo la señora que te emocionaste, ¿fue así? Sí. ¿Por qué? Porque no sabía que iba a ganar y me emocioné tanto que empecé a llorar. Está muy bien. Contanos un poco, a ver tu dibujo, ¿qué significa? Bueno, significa, acá hay una montaña y acá hay tres personas. Una es pintada en tira, que sería como tipo... Ese es el líder. Sí, el líder, que está todo pintado. Acá le tira una soga y lo está ayudando el otro, que se ve que tiene una mitad gris. Y el otro tiene, lo ayuda también con la mano, pero tiene menos. Menos en color. Menos en color sería. Y el fondo sería como la noche... La noche... Estrellada. Estrellada. De un pintor famoso que era de quién? Van Gogh. Van Gogh. Van Gogh. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hermoso trabajo. Es muy simbólico el trabajo, porque bueno, eso gris representa un poco las cosas tristes, malas, que a medida que este líder los va guiando, siempre ascendiendo, porque gráficamente el ascender, sacamos del pozo, llevamos para arriba, elevamos, nos vamos como mejorando. Entonces este líder que los va ayudando, tendiéndole esa soga, y bueno, el jurado vio especialmente este detalle de esa mitad en color y esa mitad en valor, lo bueno, lo malo, lo que tenemos todavía que... bueno y malo entre comillas, ¿no? Esas cosas que nos hacen que nos destaquemos y aquellas cosas que todavía tenemos que mejorar. Y bueno, y él lo aplicó después charlando como país, como ciudad, siempre hay que seguir a esas personas que nos influencian positivamente y que pueden pararse en el lugar de otro para ayudarlas y sacar lo mejor de ellas. Gracias.